Presentamos hoy una nueva edición de la Semana de la Afición, una iniciativa que cumple su séptima edición, lo que demuestra que está plenamente consolidada en nuestra entidad y que ha sido pionera en este sentido dentro del fútbol español. Con esta semana lo que queremos es seguir abriendo al Sevilla Fútbol Club, nuestro principal patrimonio, a nuestra afición. Para ello diseñamos numerosas propuestas, algunas novedosas esta temporada y otras que repetimos dado el alto grado de aceptación que hubo en semanas previas. Para que los sevillistas que se inscriban puedan conocer cómo es el club por dentro y cómo son sus responsables las distintas parcelas, cómo se trabaja en el club, cuál es el día a día del Sevilla Fútbol Club y cómo son nuestros jugadores técnicos, además del presidente que les habla. Un año más queremos acercar al Sevilla a su gente y solo espero que logremos y sobre todo que la semana tenga un final feliz, venciendo como no puede ser de otra forma al Granada. Os dejo ya con nuestro director de marketing, Ramón Loarte, que os va a explicar pormenorizadamente los actos de la semana. Muchas gracias. 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 Gracias.